¿Qué tal mi gente? Bueno, Carlos III y Kate Middleton cancelan esa visita de los reyes y por ende también que pensaba ir la princesa Leonor a visitar por primera vez al rey Carlos III desde que es rey. Evidentemente los reyes de España han ido en más de una ocasión al palacio de Buckingham, pero sí que es cierto que como rey no habían acudido, habían quedado en una fecha y parece ser que esa invitación ha sido cancelada. El motivo, Kate Middleton está mal, Carlos III está mal y evidentemente no es el mejor momento, algo que ya se tenía previsto y programado, vamos a ver exactamente esta información y bueno, lo mal que lo estaría pasando la princesa Leonor porque es verdad que llevaba ya bastante tiempo queriendo estrenar su inglés, queriendo su inglés de Gales, ¿no? Como el que ya sabéis, dando un segundito, ahí ya lo tenemos y bueno, se ha tornado un poco mal todas estas circunstancias que hasta tal punto que va a tener que ser aplazado, ¿vale? Bueno, Buckingham devuelve la invitación a Zarzuela, Leonor se queda sin joya la primera gran cita internacional de la princesa cancelada a última hora. La princesa Leonor conoce la liga española pero es una desconocida en Champions, ¿no? Europa no la conoce demasiado, hacemos un símil futbolístico para resaltar que la hija de Felipe VI y Leticia Ortiz no ha debutado en citas de impacto internacional, se le resiste, ¿no? Digamos que a nivel nacional es verdad que la princesa Leonor ya la conocemos, ya ha hecho sus pinitos aquí y allí, por supuesto ya entregando los premios princesa de Asturias y demás, ya está haciendo actos oficiales, pero es verdad que no ha sido muy dada a ir a cumpleaños de otros príncipes, de otras princesas, de otros jóvenes de la edad, de otras monarquías y eso hace que se haya quedado un poco rezagada a nivel internacional y que no sea muy conocida y era su gran ocasión y se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Bueno, continuamos. Cuando era menor de edad no atendió, tampoco la invitaron a muchos cumpleaños de jóvenes royales, de dinastías continentales, tampoco asistió a las exequías del tío Constantino II como el resto de sus primos y por descontado nunca ha ido a ver el abuelo Juan Carlos a Nabudavi, está vetado en su juerga. Lo más viajado de su currículum ha sido pasar dos años en un internado de lujo en Gales y haber tenido un noviete brasileño, pero nada más, eso tenía que cambiar inminentemente y por la puerta grande. La agencia de la Casa Real tenía una cita muy importante a la vuelta de la esquina, la primera visita a España de los nuevos reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, los servicios de Sarsuela trabajaban sin descanso para tener todo a punto para agasajar a los poderosos representantes de Buckingham, herederos de la difunta Isabel II en el Palacio Real de Madrid. Pues bien, no podrá ser, se ha cancelado a última hora y los motivos son comprensibles. Los royal británicos no pasan precisamente por una buena racha con respecto a la salud. Carlos III tiene que pasar por quirófano, por un tema de próstata y Kate Middleton continúa ingresada por una operación abdominal. No sería el momento para pensar en viajes ni en recesiones oficiales. España puede esperar. Bueno, son ellos los que viajan a España, ¿vale? No obstante, sea como fuere, realmente la invitación ha sido denegada, ¿no? Ha sido denegada, han dicho, mira, no podemos ir, ahora mismo la cosa está bastante mal en cuanto a operaciones y a cuánto malestar. Está clarísimo, no están de baja ahora mismo los dos, ¿no? Tanto Kate Middleton como Carlos III. Y bueno, según dice aquí, ambas casas reales se tendrán que volver a poner de acuerdo para fijar una nueva cita, pero Monarquía Confidencial apunta a una negociación complicada porque los británicos no dan más de sí. Es que estamos hablando de un periodo mínimo mínimo para Kate Middleton, para la princesa de Gales hasta Semana Santa y del Rey Carlos tampoco se ha dicho fecha. Pero bueno, entendemos que entre operación, tratamiento, reposo, no sé qué, no sé cuánto y la edad que tiene, pues no creo que mínimo mínimo, por muy crack que sea físicamente, dos, tres meses no se lo quita nadie. Entonces, estamos hablando de que luego tendrían que retomar cosas prioritarias, actos prioritarios. Y bueno, ir a Madrid no es prioritario. ¿Me explico? Bueno, no hay fecha, localidades agotadas, bueno, haciendo el símil futbolístico, ¿no? Una jarra agua fría para Felipe y Leticia que podrían darse un bonito baño de masa cortesano en medio del escándalo infinito de Jaime del Burgo y de una tensa tensión matrimonial creciente. Bueno, esto se refiere, lógicamente, que lo entendéis, ¿no? Bueno, a que, bueno, hubiera venido perfecto en el momento idóneo en el cual distraer un poco. No sé si recordáis en el cumpleaños de la infanta Elena, 60 cumpleaños, bueno, pues todos los medios de televisión, de comunicación, se hicieron eco de ese cumpleaños, pero no hablaron de Jaime del Burgo, no hablaron de Jaime Peña Fiel, no hablaron del libro, Leticia y yo, hablaron del cumpleaños sin más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que se desvió la atención, se habló de ello, pero no de Jaime del Burgo. Y esto hubiera sido una gran ocasión para ello de decir, oye, pues se está hablando de nosotros, pero en este sentido. A ver si la gente ya se va olvidando de Jaime del Burgo y esas cuestiones que al final no han sido ni siquiera demostradas, ¿no? Y es verdad que al final, pues bueno, esto hace que se siga hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, pero no es la única damnificada. Como decíamos, a Leonor también le han hecho la puñeta. No podrá exhibir su inglés con acento de gales con Tito Charlies, ni estrenarse en una categoría de cotilleo royal, ponerse de largo. Llevar un traje largo durante un acto oficial de envergadura es uno de los muchos bautismos a los que se tiene que someter una futura reina, como podría ser Leonor, hablamos en condicional, porque cada día tenemos menos claro que el desenlace de los propósitos de los borbones, como dando a entender que, bueno, a ver si al final es reina o no, porque parece ser que la cosa pinta fea y a lo mejor ni siquiera la terminamos viendo como reina a la princesa Leonor. A ver, tanto como que se vaya a derrocar la monarquía por estos asuntos, si no se derrocó con el rey Juan Carlos I, con los vaivenes íntimos, no creo que por esto tampoco. De hecho, el que ha fallado en este caso ni siquiera ha sido el rey, habría sido la reina, con lo cual yo no dudo mucho que vayan a derrocar la monarquía. Otra cosa es que ellos quieran llegar al acuerdo, que no quieran y tal, pero no lo creo, no lo creo. Bueno, aquel día Leticia y su hija abrirían juntas el joyero real, poniendo en sus cabezas una de las piezas que otorga más distinción en este universo. Evidentemente no sería la de la tía Pecu, Irene de Grecia, que no cederá a la suya ni muerta, pero el catálogo de Zarzuela es amplio, no hay problema para escoger una. De momento, eso sí, la princesa no la catará, se ha quedado sin joya, sin traje, sin puesta de largo y eso sí, con un palmo en las narices. No tiene suerte, toca esperar y rezar. Fijaros, dan esto como si fuera algo gravísimo para Leonor, pero realmente es simplemente posponer una cita que, bueno, no creo que tenga prisa. Tiene 18 años, no creo que tenga prisa en estrenarse. Esos son más responsabilidades, con lo cual creo que hay cosas en la vida más graves, como lo que está pasando Carlos III, Kate Middleton o Sarah Ferguson, como para que esto sea un problema real, ¿no? Al menos yo no lo creo así. Bueno, que todo lo malo sea eso, mi gente, ¿no? Que todo lo malo sea eso. Como decía, aquí abajo mis redes sociales, ¿vale? En Enrique García YouTube, me buscáis en Instagram, me encontraréis fácil. Y en Twitter subimos todos los enlaces de todos los vídeos. Algunos interesarán más, otros menos, porque trato muchos temas distintos, pero bueno, ahí subimos todos los enlaces, que ya sabéis que si no tenéis la campanita, incluso teniendo la campanita muchas veces los avisos van tarde y lentos, ¿no? En YouTube, así que bueno, con Twitter, pues ahí también estáis informados de los últimos vídeos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.